Varios caballistas protestaron el pasado fin de semana por las calles del municipio. A raíz del proyecto de ley que busca la prohibición progresiva de prácticas de entretenimiento que denomina como crueles con los animales, como las corridas de toros, novilladas, becerradas, rejoneo, coleo, corralejas, riñas de gallos y cabalgatas. Pero, ¿qué opina usted sobre la prohibición de las cabalgatas en un municipio de tradición caballista? De que las prohíban no estaría de acuerdo. De que haya una regulación y un mejor control de las autoridades hacia los caballistas pues sería mucho más importante prohibirlas. Ya pues que esto es un pueblo antioqueño que es caballista de toda la vida entonces sería muy triste para nosotros los urraeños que nos prohiban unas cabalgatas. Yo opino que los humanos si hay unos aspectos que tenemos que evolucionar ya como raza y que hay cosas que están mandadas a recoger como ese maltrato pues que se ve en las corralejas, en las galleras y todo. Las cabalgatas es algo muy cultural de nuestra idiosincrasia antioqueña. Pues yo pienso que deberían regularlas. En mi punto de vista, hasta cierto punto, las cabalgatas están bien. En el punto en el que están mal es cuando usted se queda todo el día tomando y encima del caballo. El caballo también necesita descansar. Pero si usted lo utiliza, digamos para la cabalgata, la que fue hace poco la de las mujeres, la cabalgata usted llega acá, da una vuelta y suelta el caballo, no tiene por qué ser maltrato. ¡No! 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 ¡No!